Buenas tardes, comenzamos nuestra cita con la información y lo hacemos en la jornada de hoy jueves 19 de agosto de 2021, destacando los siguientes titulares. Servicios Sociales lleva a 20 menores de familias desfavorecidas a Acuópolis Cartaya dentro del proyecto Vacaciones Sociales. El Ayuntamiento de Cartaya celebra este viernes la trigésima edición del Open de Ajedrez Playas de Cartaya. Segunda muerte por COVID en agosto en la provincia de Huelva. Trigueros y Bonares dejan el toque de queda este próximo sábado. Servicios Sociales lleva a 20 menores de familias desfavorecidas a Acuópolis Cartaya dentro del proyecto Vacaciones Sociales. Pretende mejorar la calidad de vida de los menores con actividades culturales, artísticas, lúdicas, formativas, deportivas y de naturaleza. Ha señalado el primer teniente de alcaldesa y concejal de Políticas Sociales, David Calderón. Bueno, pues muy contento de presentar el proyecto Vacaciones Sociales en el parque acuático en Acuópolis. Y muy satisfecho y muy agradecido con la empresa, con Acuópolis, con Rodrigo, su director, que ha colaborado desde el principio con el Ayuntamiento de Cartaya para que los niños puedan disfrutar de un día de ocio en la naturaleza, el aire libre. El proyecto Vacaciones Sociales va más allá del mero ocio. El niño también es un enfoque centrado en valores, pero también se centra en que los niños aprendan a disfrutar de su ocio de una forma satisfactoria. En un tiempo en que los dispositivos electrónicos, las tablets, los móviles nos roban demasiado tiempo y les roban demasiado tiempo a nuestros niños y niñas, es importantísimo que estos hitos, estos días de disfrute en compañía, de convivencia, de agua, de sol, pues la familia lo disfrute y lo experimenten. Casi una veintena de menores de familias desfavorecidas de la localidad han participado en el día de ayer en una jornada de ocio en Acuópolis, Cartaya. Pues muchísimas gracias a David y a todo el Ayuntamiento de Cartaya, porque para nosotros en realidad es un honor poder traer a estos chicos aquí al parque hoy, participar en este proyecto vacacional que han puesto en marcha, porque al final para nosotros que estos chicos puedan venir, pasárselo bien y que para ellos sea uno de los días o el día más divertido del verano, a nosotros nos llena de satisfacción y realmente no nos supone nada. Sabemos que tenemos una muy buena relación tanto con el Ayuntamiento como con David personalmente, así que en ese sentido encantados y simplemente pues esperando que a lo largo de la jornada todos los chicos pasen un día inolvidable y nada, muchísimas gracias de nuevo y bienvenidos. Se trata de una actividad enmarcada en el proyecto Vacaciones Sociales, puesta en marcha por el Ayuntamiento de Cartaya. También por parte del Ayuntamiento llega este fin de semana, concretamente este viernes, la trigésima edición del Open de Ajedrez Playas de Cartaya y este año se celebra en la Plaza Redonda. Se celebrará el próximo 20 de agosto en la Plaza Redonda de la localidad, organizado por el Área de Deportes del Ayuntamiento. A la presentación asistieron la alcaldesa Pepa González Enballo, el concejal de Deportes Israel Medina y el monitor de la Escuela Municipal de Ajedrez Celestino González. El ajedrez es una cultura y un deporte que se viene practicando en nuestro municipio pues desde hace 30 años, que es nuestro monitor mucho más joven, pero que ha sido una de las actividades que han estado muy arraigadas siempre a Cartaya y Cartaya siempre ha apostado mucho por esta disciplina. Pienso que para los pequeños es muy importante participar en este tipo de eventos, igual que en la Escuela Municipal de Ajedrez, porque el ajedrez proporciona a los niños y a las niñas muchas habilidades, habilidades que tenemos que poner en valor, como es la estrategia, el despertar sus capacidades intelectuales, el ver, el concentrarse, el aislarse y estar pendiente de una jugada. Eso desarrolla muchas habilidades que luego de mayor viene muy bien. Luego para nosotros seguimos apostando por esta disciplina como es el ajedrez y este culmen de este verano, pues este Open importantísimo, ya que como he dicho al comienzo son 30 años practicando el ajedrez en nuestro municipio. Se trata de una de las citas con mayor tradición dentro de la programación deportiva de la localidad y una de las pruebas de esta disciplina más importantes a nivel provincial y regional en cuanto a premios y participantes, ha destacado Isenrael Medina. Este año la novedad es que hemos apostado por un Open abierto en todos los sentidos, porque se va a desarrollar en la plaza redonda de nuestro municipio, porque nuestro objetivo es que ahora durante el verano, que tenemos tantos visitantes en la zona de los núcleos costeros, pues crear actividades también dentro del núcleo de Cartaya para que los ciudadanos del municipio, tanto del núcleo de Cartaya como del Rompío Nuevo Portil, puedan tener actividades en nuestro centro neurálgico que es la plaza redonda. La competición se desarrollará por sistema suizo a ocho rondas, con una velocidad de juego con incremento de nueve minutos más tres minutos por jugador, doce minutos, con un descanso de quince minutos para la cena. La primera ronda ahora comienza a las veinte horas y la prueba se prolongará hasta las doce y media en la entrega de trofeos. El evento que tenemos entre manos es muy importante, ya no solo a nivel provincial, sino a nivel regional. La verdad es que viene gente de bastante categoría, tanto de la provincia de Huelva como de otras provincias cercanas, o incluso muchas veces se animan ciudadanos portugueses que suelen venir a jugar también a estos pueblos de aquí cercanos, a Llamonte, a Cartaya, y la verdad es que lo que hace es arzar un poco más la categoría de las pruebas que tenemos en cuestión. Una prueba que tiene unos buenos premios, que está asentada a nivel prácticamente autonómico, que otros años hemos tenido gente incluso internacional, gente de Málaga también, que se acercan a los torneos que hay en la provincia y la verdad es que es el más antiguo de todos los que siguen en activo. Y diría que ahora mismo es el mejor torneo que hay en la provincia de Huelva con respecto a premios, participantes y nivel de juego. Este año para adaptarnos al COVID además lo hemos hecho un poquito más breve, no lo hemos hecho todo el día, sino que vamos a hacerlo como si fuera un torneo nocturno, empezamos a las 8 de la tarde y acabaremos a las 12 de la noche, que ahora en verano se agradece. Y además también se hace que sea un poco más amena la actividad, sobre todo para los niños, que no sean torneos muy largos, de 8 o 9 horas como se han hecho otras veces y la verdad es que la aceptación que está teniendo este nuevo formato es muy alta con respecto a los otros torneos que hemos tenido en años anteriores y la verdad es que nos puede invitar a volver a hacerlo otros años en el mismo formato. Finalmente destacar que la prueba repartirá más de 800 euros en premios a los o en vencedores de las distintas categorías. Aquellas personas interesadas en participar en este Open de ajedrez de playas en de Cartaya pueden inscribirse en la página web de la Delegación ONU VENSA de Ajedrez. Continuamos en Cartaya. El laboratorio Microlab pone al servicio de particulares y empresas las pruebas de PCR que son la forma más rápida y precisa de diagnosticar la presencia del COVID-19. El laboratorio cartallero cuenta con un equipo multidisciplinar con una alta cualificación lo que unida a la tecnología de última generación les permite ofrecer un servicio rápido y de alta calidad. Hablábamos en De Buena Mañana con su gerente Alberto Tenorio. He empezado el COVID hace como ya un año y medio más o menos y bueno, como yo trabajo también en el sumicrobiólogo del Juan Ramón Jiménez del hospital pues vi la gran demanda que había de pacientes que por lo que sea, por motivo de lo que fuera no era capaz de absorber, digamos, la seguridad social y vi la necesidad de un laboratorio porque mucha gente me preguntaba de cómo se podía hacer una PCR de forma privada. Y entonces de ahí surgió la idea de montar empresa de forma privada también en paralelo a mi trabajo de hospital y dar ese servicio que no existía antes por aquí por Huelva. Laboratorio Microlab cuenta con las necesarias autorizaciones y certificaciones de calidad que garantizan la competencia y la fiabilidad de todas las pruebas de antígenos. Si desean más información o pedir cita están a su disposición en Avenida de Punta Umbría número 2 en Cartaya, en el teléfono 722 85 33 23. Entramos en la provincia. Segunda muerte por COVID en agosto en la provincia de Huelva, Trigueros y Bonares dejan el toque de queda este próximo sábado. Una persona más ha muerto a causa de la COVID-19 en la provincia de Huelva en las últimas horas, según los datos dados a conocer este miércoles por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Es el segundo fallecimiento que se produce en la provincia en el mes de agosto y el total de víctimas mortales por el coronavirus se eleva ya a 397. Los nuevos casos registrados en las últimas horas por salud son 131, que es una cifra sensiblemente mejor que los datos de los dos miércoles anteriores en los que se controlaron 276 y 186 contagios respectivamente. Esto hace que la tasa de contagio siga a la baja y se sitúe hoy en 511, la más alta de toda Andalucía, donde la tasa media ha bajado a 419. En la provincia de Huelva no hay ninguna localidad de más de 5.000 habitantes, con una tasa de contagio superior a los 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días, por lo que este próximo sábado acabarán los toques de queda de Bonares y Trigueros. Continuamos en Huelva. La falta de espacio obliga a replantear el proyecto del Museo Arqueológico de la Capital. Técnicos del Ministerio de Cultura deben dictaminar si el edificio tiene capacidad para albergar el plan inicial. El Banco de España espera el informe del Ministerio de Cultura para conocer el uso final de su espacio. El proyecto del Museo Arqueológico de Huelva, al menos en su planteamiento y ubicación original, se corre serio peligro. El plan inicial no cabe en el Banco de España. La aparición de restos arqueológicos en su sótano elimina una planta completa del espacio previsto inicial, lo que reduce las independencias indisponibles. El yacimiento quedará integrado y expuesto, sea cual sea el uso final del edificio, pero el arqueológico, como tal en la Plaza de las Monjas, está en el aire. Hablamos de fiesta, nos situamos en Ellemonte. Suspenden los grandes actos de las angustias y marca el camino de las fiestas de septiembre. Las fiestas de las angustias son en honor a la patrona y protectora de Ellemonte, Nuestra Señora de las Angustias. 8 de septiembre. Durante cinco días el recinto ferial es el alma de la fiesta. Allí se instalan las casetas, se ubica el parque de atracciones, los conciertos y las verbenas. Las calles de Ellemonte muestran estas fechas sus mejores galas y los vecinos visten sus mejores trajes. Los festejos comienzan con el tradicional encendido del alumbrado en el recinto ferial. El programa de las fiestas incluye verbena popular, pasacalle y actuaciones en la caseta municipal, en la Plaza de España. Hay muchas actividades para los más pequeños, como el desfile de gigantes y cabezudos. Además del baile, se puede saborear la mejor gastronomía de Andalucía en las casetas. El día grande de las fiestas es el miércoles 8 de septiembre de 2021. A partir de las 21 horas, los hallamontinos sacan en procesión a su patrona. El desfile parte de la parroquia de las angustias y recorre las calles de la ciudad acompañada de los fieles y los fuegos artificiales. Las fiestas finalizan con una gran traca a medianoche, aunque la diversión continúa hasta altas horas de la madrugada. Como curiosidad, en 2020 no se celebraron las fiestas por causa de la crisis sanitaria. Sentencia de conformidad. Seis años de cárcel y multa de un millón y medio de euros a las dueñas de la Autoscuela Rábida por defraudar a la Seguridad Social. La Audiencia Provincial les impone además una indemnización de 398.000 euros a la Tesorería General de la Seguridad Social por impago sistemático de las cotizaciones de los trabajadores durante años. La sección tercera de la Audiencia Provincial de Huelva ha condenado a las propietarias de la Autoscuela Rábida a tres años de cárcel cada una y a una multa de más de 796.000 euros en cada caso por defraudación a la Seguridad Social y por un segundo delito de frustración de la ejecución. Dos detenidos por robar en coches en las playas de Isla Cristina. Los implicados aprovechaban las horas en las que los turistas se encontraban practicando algún deporte en la playa o chiringuitos de la zona para perpetrar los robos. La Guardia Civil ha procedido a la detención de dos personas y la investigación de una tercera como presuntos autores de varios robos con fuerza y hurtos en interior de vehículos que se encontraban aparcados en las zonas de acceso a las playas de la localidad. Las investigaciones se iniciaron cuando a través de varias denuncias se observó un aumento de este tipo de delitos por lo que se procedió a intensificar la vigilancia en las zonas de costa ante la afluencia de visitantes. Asimismo, contando con la colaboración ciudadana con diversas informaciones aportadas, pudieron orientar a los agentes hacia los autores de los hechos. Además, se pudo comprobar cómo en varias ocasiones los autores utilizaron tarjetas en decrédito sustraídas para comprar en varios comercios de la localidad, así como para realizar compras por Internet. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya. Sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a este avance informativo en Radio Cartaya. Un día más vamos a viajar. Cuando las cosas se hacen con el corazón, salen bien. Y ese es nuestro principal objetivo con este programa. Seguro que ya nos estabas esperando, pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso. Es la una de la tarde. Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva. Espérate el sevillano. Gol. Gol, 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 gol. Gol. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida, visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la Plaza 60, Cartaya y en Avenida José Fariñas 67, Huelva. Ah, ¿tenemos donante? Sí, doctora. Un secador de pelo. Genial, será compatible. Reciclatos NRAE. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para dar vida al planeta, ayudando al medio ambiente. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural, capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocernos. Esto probablemente sea vivir. Y esto, el resultado de la irresponsabilidad. Ser responsable. La vida de todos depende de ti. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya. Informativo local. Presenta, Mare Carmen Díaz. A esta hora de la tarde notamos que las temperaturas van bajando respecto a esos más de 45 grados que hemos alcanzado en los últimos días. Vamos a confirmar las temperaturas que vamos a tener en Huelva y Provincia de cara a las próximas horas. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. A estas horas sol y calor en la provincia de Huelva con cielos en general poco nubosos o despejados con temperaturas máximas estables. Valores de 32 grados en Aracena, 30 en Huelva, en Ayamonte, 29 en Isla Cristina, en Lepe, en Cartaya, 25 en Punta Umbria. Ambiente cálido, con viento de erección variable tendiendo a sur o suroeste. De cara a mañana cielos casi despejados otra vez, salvo nubes bajas y brumas matinales en la costa sin descartar bancos de niebla y temperaturas máximas en ascenso, salvo sin cambios en la Sierra de Aracena, con mínimas también sin grandes variaciones. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Esto ha sido todo en este jueves 19 de agosto de 2021. Como siempre, en Radio Cartaya y Emisora Municipal, antes de finalizar nuestro informativo, recordamos los titulares que hemos destacado. Servicios Sociales lleva a 20 menores de familias desfavorecidas a Acuópolis Cartaya dentro del proyecto Vacaciones Sociales. El Ayuntamiento de Cartaya celebra este viernes la trigésima edición del Open de Ajedrez Playas de Cartaya. Segunda muerte por COVID en agosto en la provincia de Huelva. Trigueros y Bonares dejan el toque de queda este próximo sábado. Damos por finalizada la cita con la información. Recordarles que son muchos los actos que tenemos de cara este fin de semana para disfrutar de nuestra localidad y apoyar los eventos locales. Gracias por la atención prestada. Más información en Radio Cartaya y Emisora Municipal, 107.2 FM y en www.radiocartaya.es. Que sean muy felices y muy buenas tardes. ¡Gracias! Música 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 Gracias por ver el video.